Tengo un secreto bien guardado Que si te cuento se parten tres Dime hacia dónde has volado Pequeña mancha de pincel Que he soportado y he ganado De no quererte sorprender Observa cómo ha progresado Aquel abrazo que nunca usé Cuando vienes Que la carrera ha terminado Por si pierden Fuimos lejos a otro lado Cuando vienes Que la carrera ha comenzado Por si pierden Nos quedamos otro rato Si tras la puerta dejo el daño Te puedo ir a recoger Y así tomándonos la mano Nos vamos para la merced Y así tomándonos la mano Nos vamos para la merced Cuando vienes Que la carrera ha terminado Por si pierden Fuimos lejos a otro lado Cuando vienes Que la carrera ha comenzado Por si pierden Por si pierden Nos quedamos otro rato Si tras la puerta se echa el daño Mejor me quedo a resolver Y cuando todo haya sanado Nos vamos para la merced Y cuando todo haya sanado Nos vamos para la merced Y cuando todo haya sanado